WWC se complace en presentar el super evento La Hora de la Verdad Sábado 24 de Enero a las 8 y 35 de la noche en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón No te pierdas en acción, Mr. Rating, Rey González, Carlito Caribbean Cool, El Poderío de Mighty Ursus El Chico Ilegal, El Chicano, El Malcriado, Miguel Pérez, El Macaracachimba, Huracán Castillo, Superstar Ash, Lord William de la Vega El Rey de la Lucha Libre, Chiquistar, El Hombre de las Tres Metas, Mike Mendoza El Hombre que está de moda, Ángel Fashion, El Alma Perdida, Zig Zabán Y otras super estrellas por confirmar Entrada General, 10 dólares, Menores de 10 años, 5 dólares Dale like a WWC, página oficial en Facebook Y síguenos en WWCPR en Twitter, te invita Estás viendo las super estrellas de la Lucha Libre En ruta al super evento, La Hora de la Verdad Este segmento es presentado por Restaurant La Displace en la Playa de Salinas Los creadores del Mojo Isleño con salones para actividades Música en vivo los fines de semana y paseos en lancha por la bahía Teléfono 787-824-1900 Y por Professional Mobile Sound Publicidad sobre ruedas en la zona oeste de Puerto Rico Teléfono 939-228-1124 Revive la emoción del más grande de todos WWC Aniversario 41 en Video On Demand En www.wwcppv.com Super accesible, solamente 10 dólares Con la narración de José Herrera y el mago de la maldad, El Wizard Cómpralo ahora mismo Estamos en ruta del super evento, La Hora de la Verdad El sábado 24 de enero a las 8 y 35 de la noche En la cancha José Pepín Cestero de Bayamón Donde estoy seguro que se retomará todo lo que quedó pendiente en Euphoria 2015 Regresamos a Super Estrella WWC sábado Y vemos cuando Carlito Caribbean Cool Celebraba la victoria Y seguía reinando como campeón universal Luego de llevarse la victoria En ese encuentro con el ring rodeado de fuego Más adelante, luego del encuentro Cuando se dirigía a los camerinos Mairi Urso era castigado por la revolución Castigado a traición, lastimado malamente Así estos caballeros cumplían la encomienda que habían recibido Ya que vimos en el segmento anterior Cuando recibieron de su líder un sobre con la foto de Mairi Urso Que quedaba prácticamente a merced De estos tres integrantes de la revolución ¿Cuál será la incógnita? ¿Quiénes serán los que están detrás de las máscaras? ¿Quién será su líder? Hay que estar pendientes a WWC Mañana domingo a las 12 del mediodía por Guapa TV No se pierda la despedida del Infaider número uno Y luego de la pausa presentamos lo que pasó En la tan comentada triple amenaza Por el campeonato universal en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez Pausamos pero regresamos WWC se complace en presentar el super evento La Hora de la Verdad Sábado 24 de Enero a las 8 y 35 de la noche En la cancha José Pepín Cestero de Bayamón No te pierdas en acción Mr. Rating, Rey González Carlito Carimian Cool El Poderío de Mairi Urso El Chico Ilegal, El Chicano El Malcriado, Miguel Pérez El Macaracachimba Huracán Castillo Superstar Ash Lord William de la Vega El Rey de la Lucha Libre, Chiquistar El Hombre de las Tres Metas, Mike Mendoza El Hombre que Está de Moda, Ángel Fashion El Alma Perdida, Zig Zabán Y otras superestrellas por confirmar Entrada General, 10 dólares Menores de 10 años, 5 dólares Dale like a WWC, página oficial en Facebook Y síguenos en WWCPR en Twitter Te invita